Hola, soy Alejandro Maldonado, yoga teacher, como me dicen, y hoy vamos a tener una sesión con gente colmilluda. Tenemos yoga con Marisa y con Alejandra, y cuando uno piensa en tiburones, pues uno piensa en que saben muy bien en qué invertir, ¿no? En qué invertir el tiempo, la energía, la, la, la. Y eso lo vamos a comprobar ahora. ¿Están listas? Listas. No estoy segura, pero bueno, aquí estamos. No estoy segura de estar lista para esta clase contigo, yoga teacher. Mira, si pudiéramos ver una película de lo que ha sido nuestra vida hasta este momento, nos quedaremos en shock al ver la cantidad de oportunidades increíbles que hemos tenido enfrente para invertir muy bien y no lo hemos hecho. Tienes razón. Oportunidades increíbles para estar más sanos, con más lana, más resueltos, que hemos dejado que se nos vaya, ¿no? ¿La ves, Alejandra? Sí. Bueno, sin duda. De ninguna manera es un ejercicio de arrepentimiento, pero sí es un fuerte ejercicio de reflexión de en qué inviertes y cómo inviertes y cuando inviertes, ¿qué haces con lo que inviertes? Vamos a invertir en este momento nuestro tiempo, en la respiración, en la energía y en el movimiento. ¿Están? Está bien, está bien. Ok, pues vamos. Ándale. Ándale. Marisa, no le andes viendo el cuerpo al tichí toda la clase, ¿eh? Bueno, no, toda la clase no, solo un gatito. Ok, vamos a comenzar al frente del mat, o sea, el tapete. Vamos a colocarnos con los pies separados a la altura de la cadera. O sea, revisa tu cadera. Y un punto bien importante es que los arcos de los pies no se hundan, porque eso es lo que primero se traduce en dolor en las rodillas. Entonces, recoge los arcos y pisamos como un poquito hacia afuera. ¿Notan cómo se endereza la estructura? Ok, ahora vamos a relajar los hombros, a perder la vista en un punto y lo primero que vamos a hacer es exhalar, no inhalar. El ombligo hacia adentro, como si quisiera tocar la columna con un ombligo. Por la nariz. Por la nariz. Sabía que tenía que estar pendiente de ella. Inhalo profundo por la nariz. Y exhalo con calma por la nariz. Por la nariz. Inhalo por la nariz. ¿Saben cuál es el tema de la nariz? Que te permite controlar mucho más la energía. Y si estás a punto de invertir en algo, o sea, ir como más a fondo, conviene mucho que te concentres. Inhalo profundo por la nariz. Y exhalo con calma el ombligo hacia adentro. A ver, cierren los ojos un momento y verdaderamente sientan. Me voy a olvidar de lo que estoy pensando y voy a poner atención a lo que estoy sintiendo. ¿Qué siento cuando entra el aire despacio por la nariz? ¿Y qué siento cuando sale sin prisa y me quedo un segundo en un vacío? Sí, sí le cuesta trabajo para sentarse. Y nada, por la nariz. Estoy pensando en que los arcos de los pies, el ombligo, la nariz. Y luego sentir, ahora solo siente como entra el aire. Y no es que calles la mente, eso es una total mentira, no se trata de eso. Se trata de no hacerle caso a tu mente en este momento, no le hagas caso. Tú hazle caso a lo que sientes. ¿Qué siento cuando entra el aire en el espacio? ¿Y qué siento cuando sale despacio? Que yo lo manejo, yo manejo esa energía. Inhalo. Exhalo. Sin oxígeno no vamos a ningún lado, es la mejor inversión. Ahora vamos a abrir los ojos. Al inhalar nos levantamos la punta de los dedos de los pies con calma. Al exhalar bajo los talones. Siente como tú controlas la energía. Inhalo arriba. Exhalo bajo. Ahora pon mucho más atención al movimiento. Inhalo arriba y estoy poniendo bien los dedos de los pies en el piso, sintiendo la fuerza en las pantorrillas. ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. ¿Qué te piste hacia adelante? ¿Qué faltó ahí? ¿Concentración? Y sí, y como... Como estar en el que estás tú. Yo estoy perfecto, yo estoy ganando. Ok. En este momento. No es competencia. Y es invertido y yo están ganando. Exacto, no es competencia ni contigo. Inhalo. Puntas. Exhalo bajo al talón. Ahora vamos a ir arriba. Inhalo. Y exhalando con calma. Eso siento las pantorrillas, siento mi fuerza. Voy a levantar un solo pie hacia atrás. Eso. Un pie levanto hacia atrás. Noto que al principio es difícil. ¿Qué necesito para poder hacerlo? Concentrarme. Enfocarme. Punta. El talón arriba. Arriba el talón. Arriba el talón. Ahí está. Uno nada más. Ahí está. Bueno, aunque sea un segundo. Vamos a concentrarnos del otro lado. Puntas. Son desafíos muy sencillos. Eso. Que ayudan a fortalecer nuestra concentración. y poner la energía en una sola cosa. Respiro. Las tiburones. Me levanto la punta de los dedos de los pies. Inhalo. Exhalo los brazos arriba. Inhalo. Voy todavía más arriba. Y exhalando. Empiezo a doblar las piernas. Jalando la cadera hacia atrás. Como si me fuera a sentar en una silla. Y pongo las palmas juntas al centro del pecho. Siento mi centro. Inhalo ahí. Y exhalando con calma. Regreso en puntas, 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 puntas. Arriba. Sigo alto. Alto. Los talones más arriba. Inhalo. Exhalo. Flexiono. Siento la fuerza en las piernas. Jalo la cadera más atrás. Siento la fuerza en las nalgas. Y con calma bajo los talones. Uno. Dos. Concentración. Tres. Disfruto la fuerza. ¿Sientes la fuerza? Sí, pero no la estoy disfrutando. ¿No te gusta ser fuerte? No, sí, sí me gusta. Ah, pues ahí está. Pero duele. Disfruto ser fuerte. Acumulo más fuerza y despacio levanto la cadera solo un poco. Más arriba. Eso. Me tomo de los codos. Ah, pero ya no estás en puntas. No, pues lo dije. Bajo los talones. Ah, sí. Y calco con los codos. Concentración. Y relajo el cuello. Levanto la cadera y bajo. Acá. Las piernas dobladas. Ah, ya. Que sientas cómo se estira toda la espalda baja. Sí. Uy, qué rico. Y que se descomprimen las vértebras, que es por donde fluye la energía hacia el cerebro. Suelto. Relajo. A fondo. Eso. Vamos a estirar la rodilla solo un milímetro. Ahí. Este fue un centímetro. Con los codos. Y jalo con los codos hacia el piso. Siente cómo eso. Se va estirando la parte de atrás de las piernas. Y cómo voy llenando de oxígeno esa parte. Pero sobre todo, cómo se va descomprimiendo toda la espalda. Y llega la energía hacia el cerebro. Inhalo. Y exhalando ahí abajo. Y adentro. La cabeza arriba. Las manos en el piso. Enfrente de los pies. Separo los dedos de las manos. Un pie hasta atrás. Aire. Y después el otro. Aire. Inhalo. Bajo las rodillas. Ok. Y vamos a colocar las manos debajo de los hombros. Sencillo. Vamos a hacer un zig zag. Con la columna. Después de que dejamos que respiraran los discos que hay entre las vértebras. Ahora vamos a abrir los costados de los discos. Volviéndonos en zig zag. A ver. Es como más sensual. Así. Inhalo. Alejandra. Exhalo. Tú sí estás muy sensual. Pero uno se va a beber. Uy. Muy. Claro que no. Inhalo. Exhalo. Tú siente el cuerpo. Siente la columna. Muévela en zig zag. Y siente cómo descomprimes. Cómo quitas nudos que hubieran en la espalda. Mueve la energía. Bien. Ahora las manos. Una medida arriba de donde están las dos. Separo los dedos de las manos al máximo. Este punto es importante. Vamos a abrir todos los canales que hay ahí para que fluya todo. De las manos hacia los brazos y hasta arriba. Apoyo los dedos de los pies y levanto las rodillas. Meto la cabeza. Y con calma estiro las dos piernas. Uno. Cinco respiraciones ahí profundas. Voy a revisarlas. De cada cual. Dos. Muy bien. No, no sé si las manos tienen que estar así de separados. Ah. Tres. La respiración tiene que ser. Cuatro. Eso es estirar. Alargar. ¡Guau! ¿Viste la diferencia? Ahí está. Duele como la chenda. No muevas las manos, ¿eh? No las muevas, Marisa. No las muevas. Ahí está. ¡Guau! ¿Cómo se alargó la columna? Mete la cabeza. ¡Guau! Inhalo profundo por la nariz. Estamos relajados. Y exhalando me levanto en la punta de los dedos. Flexiono. Jalo hacia atrás. Las rodillas flotando. Caminando los dos pies detrás de las dos manos. Las piernas flexionadas. Las palmas al centro. La fuerza en las piernas y en las nalgas. Inhalo arriba. Exhalo. Regreso. La fuerza en las piernas. Inhalo. Manos en el piso. Los dos pies atrás. Los hombros arriba de las muñecas. Vamos a bajar las rodillas. A colocar los empeines en el piso. Y a bajar todo el cuerpo al piso. Ahora, con las manos al lado del pecho. Jalo los hombros hacia atrás. Esto es bien importante. Que no estén acá los hombros. Atrás. También es importante traerse una cosita para hacer. Sí. Para hacer la noche. Inhalo. Cierro los codos. Y de ahí vamos a ir levantando el pecho despacio. Sin lastimar la espalda. Hasta donde me venga a ir a mí. Para algunos será suficiente aquí. Sentir como metes el coxis. Eso. Sin lastimar la espalda abajo. O acá arriba. Cada uno en su nivel. Sentir como estiro el abdomen. Aquí o acá. Sentir el estiramiento. Y luego. La cadera atrás. Inhalo profundo. Exhalo profundo. ¿Siempre por la nariz? Siempre por la nariz. Poniendo mucha tensión. Por la boca se va mucha energía. ¿Sabe lo que yo? Yo respiro siempre por la boca. Wow. Pues no es muy buena idea. No. Poner los filtros que tiene la nariz para... Muy bien. Estiro. Miro al piso y estiro el brazo derecho adelante. A ver. Inhalo profundo. Y al exhalar, cuando el ombligo va hacia adentro y contraigo el abdomen, estiro la pierna izquierda atrás. Uy. Tú. A la otra. Llevo el brazo derecho de lado. Eso. Y voy a imaginarme que estoy ahí deteniéndome en alguna superficie que en realidad es aire. Y luego la izquierda de lado. ¿Cómo? ¿Cómo? Arriba el talón. Siente la nalga. Toma aire. Regresas a donde estabas. Y abajo. ¿A qué se parece? Inhalo por la nariz. Exhalo por la nariz. Izquierda al frente. Miro al piso. Me concentro. Me apoyo bien en la mano derecha. La pierna derecha atrás. Estiro bien la rodilla de atrás. Estiro bien el codo izquierdo. El brazo izquierdo de lado. La vista en el piso. Y poco a poco el dedo gordo del pie derecho me lleva de lado completamente y arriba. Más arriba. Más nalga. Más fuerza ahí. Regreso. Y acá abajo. ¿Qué se parece eso? A nada. Cuando es tan bueno que no. O sea, cuando te tienes que encargar de una cosa, de otra cosa. Mantener tu centro. Llevar las cosas hacia un punto. Y despegar con el otro. Y no perder la concentración. Pero sobre todo, el temple. Como cuando estamos en el tanque. Hay que pensar en muchas cosas. Y hacer la oferta. Y escuchar lo que dice. Y burlarse de Marisa. Y hacer muchas cosas. Y mantener el centro. Ok. Bien. Vamos a colocar las manos al frente. Apoyo los dedos a los pies. Y vuelvo a estirarme en Adho Mukha. Que es este gran estiramiento. ¿Cómo se llama? Adho Mukha. Con calma. Bajo los dos pies. Las dos rodillas, perdón. Bajo los dos pies. Las manos en la cintura. Vamos a colocar el pie izquierdo adelante. ¿Concentradas? Sí. Ok. Solo vamos a sofisticar un poquito más. Lo que acabamos de hacer. No nos gusta la sofisticación. No, acuérdate que Alejandro y yo. Esto no es nuestro experto. Apoyo los dedos del pie derecho. Y me dejo ir hacia adelante. Ya que sienta la fuerza y el apoyo en la pierna izquierda. Levanto la rodilla derecha con calma. Y despego. A ver. ¿Qué horror que alguien oye? Despego. Y los brazos a los lados. Uno. Llego al piso. Dos. Concéntrate. Tres. No vas a perderlo todo cuando ya estás ahí y es cuestión de equilibrio. Invierte la energía en lo que conviene. ¿Cuál es tu punto de apoyo? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Qué es lo que te permitiría estirar la pierna de atrás? Eso, por completo. Y seguir tú manejando tu energía. Wow. Así como entré despacio, las manos en la cintura, doblo la pierna derecha y voy a pegar las rodillas. Y voy a bajar la rodilla derecha por toda la pantorrilla hasta llegar al piso. Ahí me hinco. El codo derecho afuera. Las palmas juntas, Alejandra. Giro hacia atrás. Ay, no me hables esta... Siente lo que pasa en la espalda. Dos. Inhalo. Exhalo. Al mirar hacia allá, al mirar hacia allá, se estira el cuello. Cuatro. Sin tensión. Miro al piso. Con calma, sin perder el control, vamos a salir de ahí. ¿Ok? Con calma regreso. Las manos en el piso. En el otro piso. Acá con ustedes. Las manos en el piso. Con calma. Y cambio. Bajo la derecha. Y aquí vamos a salir disparados a la siguiente. El pie derecha al frente. Me apoyo en los dedos del pie izquierdo. En los brazos atrás. Inhalo. Despego. Y arriba. Uno. Brazos a los lados. Dos. Expandiéndome. Tres. No te ríes tanto. Definitivamente estoy más fuerte del otro lado. El abdomen viene. Bien. Mira al piso. Extiéndete lo más posible con los brazos. Eso. Separa los dedos de las manos. Eso. Súper bien. Un poquito más arriba de esta. Wow. Ya lo encontré. Wow. Más abajo el torso. El torso. Ya. Y con calma. Regreso al centro. Bajo pasando por la pantorrilla. Ahí siento fuertemente la pierna y la nalga. Respiro profundo. Jodo izquierdo afuera. Jodo. Gira. Uno. Girar profundo. Dos. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Solo es ir por un milímetro más. Eso no es un milímetro. Son como cinco centímetros. ¿Y qué tal lo sentiste? Llena ese espacio de oxígeno ahora. Y con calma miro al piso. Miro a mi pie. Pongo las manos al lado del pie. Eso. Y con calma las dos rodillas juntas. Me siento en los talones. ¿Cómo sienten esto? Para muchas personas esto es. Out of our comfort zone. Ah. ¿Verdad? Fuera de la zona de confort, pero está bien. Y salió por la nariz. Salió por la nariz. Debo estar igual a las dos. Y radia una paz interior. Ok. Vamos a poner las manos enfrente, los dedos de los pies y levantar las rodillas. Es que la edad sí pega. Cállate. No digas eso, que yo llevo varias vidas. No. En esta. A ver. Vamos. A mantener los talones arriba y a meter el pecho entre las rodillas. ¿Ya? Ok. Ahora nos vamos a ayudar en acercar el hombro lo más posible a cada rodilla y poner las manos enfrente. Separo los dedos de las manos y ahí me tengo que sentir atorado. Jala tus codos atrás. Que empujes las piernas atrás o afuera. Esto sirve para las personas que nunca han hecho yoga como yo y que no tienen esta flexibilidad. Síganos, profesor. Pero que tienen unos colpillos gigantes. Ah, una gran voluntad. Exacto. Vas a poner ahí. Ok. Ahí vas a poner tu... Ahí está. ¿Sientes cómo se estira esta parte? Sí, siento. Ok. Ahora, lo único que tengo que hacer es levantarme la punta de los dedos de los pies y levantar un pie. No, no hay manera. Despacito. Ahí está. ¿No solo? Luego el otro. Oh, my God. Respiro. ¿Cómo lo sentiste? Más, hombre. Sube solo un poquito más las rodillas. Ahí está. El tema es que la rodilla la apoyes aquí. Ah. No, no manches. ¿Cómo estabas? ¿Cómo puedes pedir? Aire, aire, aire. Es un poco un fuego esa colocarte aquí, dejar ir allá y practicar el equilibrio. ¿Tú has hecho yoga? ¿Tú has hecho yoga? Ese es nivel... Uy. Es de un calambre. Tienen nivel las posturas de complicación. Ese es nivel uno, ¿eh? Nivel uno. ¿Es en serio? No se decepcionen los que estén bien. Bueno, regresamos. Estoy con la prueba. Que la idea de aquí es, mientras más dejas ir tu peso, más empiezas a sentir el equilibrio y empiezas a darte cuenta en qué tengo que invertir para poder llegar a ese punto y obtener un gran beneficio. Ahí ya lo estoy obteniendo sin levantar los pies porque se estira mi área lumbar, pero si subo más, claro, el pecho va hacia adentro. Alcarte, si lo haces, te regalo todo lo que tengo en una de nuestras mejores inversiones. ¡Hazlo! Las dos. Si lo haces, te lo harás. Ahí está. Ahí está, milimétricamente. Lo hizo. Dijiste. Lo hizo. Tú dijiste. Estoy con ella. A ver, pero no. Interrumpimos esos enchidos. ¿Verdad? Las manos debajo de los ojos, las rodillas debajo de la cadera, el brazo completamente debajo para apoyar el hombro, la cabeza en el piso. Esas cosas sí podemos decir, ¿eh? ¿Te cuesta ponernos esto? ¿Te costaba ponernos esto? Pero quisiste ponernos otro. ¿Y con cara regresamos? Eso es tan grande porque te estigaste. Como le decía yo a Marisa, nada más con que no se te vaya a salir un conecito. Y media clase de... Térico, no desayunes frijoles. Es que eso me dijo, te lo juro. Respiro. 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 Y con cara no regreso. Bien. Ahora vamos a estirar las cervicales para que fluya mejor la energía. Ok, pero ¿esas cuáles son? Las cervicales pues son las vértebras que vienen de la nuca y que conectan junto a la columna. Las de atrás del cuello. Ay, pues, dilo así. ¿Cómo que las cervicales? Bueno, vamos a estirar la parte de atrás del cuello, pegando la frente de las rodillas y vamos a hacer como si nos quisiéramos dar una marometa, pero no nos la vamos a dar. Ok. Ok, entonces pongo la cabeza, levanto la cadera y empiezo a ir gradualmente hacia adelante. Hacia adelante. Mete más la cabeza. Tenga la barriga en el pecho. ¿Cómo se llama esto de aquí? Hacia adelante. Ay, me está calambrando. Siente cómo esto se estira y deja que entre el oxígeno. Mantente en tu límite. Es un acto de mucha paciencia y sobre todo psicológicamente tiene un impacto a poder estar en situaciones difíciles donde hasta respirar es complicado y aún así sabes mantener la calma. Estas son las partes más interesantes de la práctica. Llegar a este punto de las posturas donde dices, es mi límite. Ok. No lo rebases. Respeta tu límite. Respira con él. Ok. Y te das cuenta que si respiras con él puedes ir un milímetro más. No estás tan en tu límite, ¿viste? Igual que las situaciones en la vida. No dejes que las damos. Situación te zangolotee. Manejala tú. Y con calma regresamos despacio. Así como entramos despacio, regresamos despacio. Ahora vamos a la contrapostura. Si me apoyo en los dedos de los pies, ¿estás bien en las rodillas? Sí. Ok, vamos a hacer lo contrario. Después de hacer esto con la verbiña y el pecho, vamos a poner la cabeza arriba y estirar la tráquea. Eso es. Estirar la otra parte del cuello. ¿Cuál es la tráquea? La parte. Esa sí, esa sí me la hacen. Y con calma regresamos. Bien. Ahora las manos en el piso. Vamos a doblar, pero bonito, en tres partes, la parte de frente del mar. Que se siga viendo de quiénes somos y dónde estamos. Exacto. Ok. Vamos a poner las manos afuera de la parte doblada. Aquí afuera. Y los dedos de las manos bien separados. Ahora, la parte hasta arriba de la cabeza va a ir ahí. Y apoyo los dedos de los pies. Las manos aquí donde las alcanzo. A ver, muy bien. Ok. Súper bien. Mete un poquito más la cabeza, Marisa. Un poquito más adentro, más adentro. Ahí, ahí. Súper. Tomo aire y concentrado voy a invertir la energía en levantar las rodillas con calma. Con calma. Uy. Con calma. Estira las rodillas. Estíralas, no lo pienses. Claro, como nunca lo he hecho, pues claro, que es difícil con la cabeza. Nunca he sentado cabeza. Y regreso a la frente del piso. No se levanten, a la frente del piso. ¿Por qué? Porque está toda la sangre acá, hay mucha energía. Y siempre, si entramos despacio, esa es la regla. Salimos despacio, sin prisa. Yoga no se contrapone con ninguna religión, ninguna filosofía. No tiene nada que ver con eso. Es salud, es química, es biología. Ok. No creo. Es favorecer el cuerpo. Regreso despacio. Y vamos a volver a hacerlo. Pero esto, veas, lo van a hacer con más confianza. Yo no lo sé. Ya saben invertir. Las manos acá, la cabeza acá. Apoyo los dedos de los pies. Y levantamos las rodillas. Pero esta vez, al levantar las rodillas. Es que voy a alejar de nuevo. Concentrado. Espérame. Ya. Y luego. Ya. Ahora, con los dos pies voy a dar un paso cortito. Eso. Y voy a levantar la cadera súper bien. Las manos. Ahí está. Un pasito. Enfrente. Ahí está. Ahora, eso. Voy a dejar que baje la energía. Fíjate lo que está pasando. Está bajando toda la energía por la columna del cerebro. Y regresamos otra vez con calma. La frente al piso otra vez. Exhalo por la nariz. Exhalo por la nariz. No manches. A ver, me sorprende. Me incorporo. A ver, vamos a... Me incorporo. ¿Cuál es la parte más difícil de este movimiento? ¿El que están invertidas? Sí. Me da como nervio estar de cabeza. Y hacer el ridículo. No. Estamos acostumbrados. Eso sí, ya estamos acostumbrados. Ok. Si se fijan... No tan seguidos, no por tanto tiempo. Es más un fuego de niños. ¿Sí? Sí. Solo es lo que les dije. No le hagas caso a tu mente. Pon atención a lo que sientes. Si estoy sintiendo que mis manos están bien puestas, la cabeza está bien puesta, tengo la respiración y voy arriba. No tengo por qué estar tenso ahí. Lejos de obtener un beneficio voy a complicarlo. ¿Lo saben las inversiones? Sí. Si estás invirtiendo y no estás pendiente de tu inversión, eso se va a la fregada. Y tampoco puedes invertir lo que no tienes. Importantísimo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Y por eso las quiero llevar una vez más. Que se den cuenta honestamente si tienen para invertir más en esa postura o estás haciendo patrón. Porque tienes que cuidar esa inversión. Pues vamos a ir, van a poner atención. A ver, les enseño a invertir. Venga. En energía y respiración. En rodillas no me da. Que tengo mucho que aprender desde lo otro. Tenemos juntas saliendo de aquí. Manos en el piso. La parte hasta arriba de la cabeza en la parte doblada del tapete. Apoyo los dedos de los pies. Me concentro y me olvido de todo y de todos. Inhalo. Concentrado. Por mí. Apoyo bien las manos. Sin hacer demasiada fuerza, levanto las rodillas. Para que el peso no se quede en la cabeza, avanzo un poquito con los pies. Y entonces jalo la cadera al cielo. Ya que la jalé al cielo, subo una rodilla. No, no hay manera. A un brazo. Ay, cabrón. Subo una rodilla y un brazo. Esta rodilla la vas a poner aquí. Te ayudo. Ahí estás. Ahí es. ¿Ok? Estás en el piso. Ahora, levanta esta rodilla como estaba. ¿A dónde? Estira esta rodilla. Ahí, ahí, ahí estabas. Ahora trae la otra acá con calma. Invierte bien. Invierte con calma. A ver. Pongo el ejemplo. Es aquí. No lo sé que me pongas en el enero. Es aquí. Es aquí. Es aquí. A ver, manita, vas. Si es aquí, no es suficiente. Es acá. Acá. No. No. Acá. No. Acá. No, no. Bueno, vamos hasta donde puedas invertir hoy. Bravo. No, queremos darlas un poquito más allá, ¿verdad? No. A ver, vamos a hacer uno más. ¿Quiere? Sí. Va. Más difícil, no. ¿Eh? Más difícil. La misma. Ah, uno más de eso. Solo más inversión. No, no, no. Más inversión. Tú sabes de eso. Aparte, ok, necesitas más colchón. Alejandra, yo te veo y te echo porras. Despacito vamos, ándale, te llevo. Es que. Te va a gustar. Voy a poner como Alejandra, doble. La sensación es increíble porque, ajá. Sí, no, increíble. No se imaginan. Uy, qué increíble. Pero de veras. Las rodillas más atrás. Más atrás. Ok, apoya los dedos de los pies, tomo aire y con un ligero apoyo de las manos levanto las rodillas. Ahí estoy. Para que el peso no se quede en la cabeza, levanto un poco más la cadera dando pasos cortos hacia adelante. Acércate lo más que puedas con tus pies y levanta la cadera lo más que puedas. Bueno, este es un parado de cabeza increíble. Ahí es más que suficiente. Gracias por su tiempo. Ahí es más que suficiente, ok. Gracias. Ahora, va a llevar ella una rodilla a un brazo. Aquí. Ahí estás. Ahí estás. Es impresionante lo que podrías hacer si te concentras. Solo los dos de este pie apuntan arriba y sube la otra rodilla. No. Súbela, concéntrate. No, 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 no. No, es que ahí está su mente. No, tú me estás agarrando, ¿no? Ahí está. No manches. No, 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 no. Es mucho para mí. Es nada para ti. Tienes todo para hacerlo. Pero es paciencia. Sí, es poco a poco. En la décima clase con mucho gusto. Hacía mucho que no estaba tan cerca de ella. A ver, tú. A ver, Alejandra. No. Es que... Vamos. Las manos. Me estoy empapada. La cabeza. Apoyo los dedos de los pies y levanto las rodillas. Tú puedes alejar. Yo estoy cariño. Tus manos las pondré un poquito más cerca. Tener más espacio. Acerca los pies a la cara primero y levanta la cabeza. Levanta la cabeza lo más posible. Eso es todo esto. Arriba, arriba, arriba. Ah, ya. Más arriba. Ah, ok. Ahora esta rodilla acá. Ahí estás. Sí, pero ya me... Apóndate aquí y sube la otra. Me da miedo. Eso, Ale. ¡Ay! Me da miedo. Te da miedo. Me voy de frente. Pues es que mueves la mano. Yo te voy a cuidar acá el pie, pero no puedo cuidarlo. No me vaya a ir de boca. No vamos por reacturadas en la noche. No, van a estar increíbles, vas a ver ahorita. Bueno, a ver. La cabeza. Ah, no. Ahí está. Apoya los dedos de los pies y levanta las rodillas. Fíjate, vamos a hacer lo diferente. Acerca los pies. Levanta la cadena. Levanta una pierna, la que tú elijas. Una al cielo. Al cielo, ahora al cielo. Ok, yo te tomo de aquí y sube la otra. Ahí está. Para que sienta, pues yo no debo irme a las piernas, sino más bien a la pelvis. Jala la pelvis un poquito más atrás. Yo te estoy cuidando. Vas a perdirme. Respira. Uno. Jala con los talones al cielo. Dos. Al cielo. Cuatro. ¿Cómo estás? Sobreviví. ¿Quieres intentar un levantamiento de la pierna? ¿Estás segura? 100%. Estoy bien. Te enseño de otra forma. Estoy bien, un poco despeinada. Ven. Ah, ¿verdad? Ven acá conmigo. Para que vivas la experiencia. No, no. Ya he vivido. No, ya he vivido la experiencia. Vente acá. Ok. Enfrente de mí. Pon tus manos aquí. Acuérdate que mis rodillas no se pierna. Tu cabeza entre mis rodillas. Vente la cabeza. ¡No! Las piernas arriba, las piernas arriba. Arriba, 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 arriba. Respira, arriba, invierte. Arriba, 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 más arriba. Ayúdale más arriba. Ahí está increíble. Ahora respira para que haya un beneficio. Para que haya valido la pena. ¿Y con calma regreso? Con calma. Sin prisa. Ni clase nadie se va. ¿Cómo llegó? No, me queda claro. ¿Qué va a decir? Pantos que anda con la cabeza, con las piernas del yoga teacher. Ok, pues otra vez. Out of my comfort zone. Wow, ¿no? Wow. Ok. Para que no quede tensión y no queden con torticolis. Es como si nos fuéramos a dar una maromita. Encuentro mi límite. Y en el respiro. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues estirar toda esta parte. Dejar que entre el oxígeno ahí. Y si ella va un milímetro más adelante, abre más espacio entre sus vértebras. Lo mismo acá con Marisa. Esto jala hacia acá. Esto jala hacia allá. Y esto más adelante de tu cadera. Ahí está la postura. Espacio. Y con calma regresamos por la nariz. Cruzamos las piernas. Y vamos a la espalda al piso. Esto es lo más out of my comfort zone que he hecho. ¿En tu vida? Casi. ¿Y en Shark Tank? También. ¿En Shark Tank? ¿Cuál ha sido lo más difícil? El principio. Yo creo que entre entrar al tanque y venir a la clase de yoga con el yoga teacher. Eso es así. Te lo juro. Ok. Una clase de yoga muy subgéneris. Muy difícil. Las rodillas al pecho. Inhalo. Y con calma la nariz. En las rodillas. La pierna derecha estirada en el piso. Y con la mano derecha voy a ir llevando poco a poco la rodilla izquierda del otro lado del cuerpo. Y voy a poner atención a lo que siento. El brazo izquierdo afuera. Y con la mano izquierda. Y la derecha está mejor. Y... Y respira. Sí, va a estar mejor. Siento cómo abres espacio desde acá. Y... Dándole un poquito de continuidad a estas pielas. Con la nariz. y con calma regresamos y hacemos el otro lado respiro uno y otra vez es como el mismo punto estirar el área lumbar es muy importante estar despejando esta área que es por donde están los nervios no vayas a vomitar no sabemos lo importante y delicada que es hay que darle mantenimiento constante no es que tú quieres nada más estar viendo el yoga teacher obviamente y regreso con calma es que también has de estar sudando más por la gripa es cierto tengo tos y gripa así que todo lo que se te olvidó con yoga viste se te olvidó por completo considérenme mira psicológico nariz en las rodillas las manos en la nuca bajo los pies estirlo una pierna en el aire jalo el talón lejos y la bajo estirlo la otra pierna jalo el talón lejos 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 y la bajo la cabeza observó mi centro y bajo mi cabeza justo en el centro es el cráneo en el piso los brazos a los costados con las palmas hacia arriba respiro y cierro los ojos esta es la postura más importante de la clase es mucho lo que esperamos y damos todo el tiempo en el mundo exterior pero ahorita se trata del mundo interior que al final es el que más importa porque si no hay un mundo interior es el caso de mucha gente resolviendo tantas cosas y como no hay nada dentro el vacío sigue grande 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 y la felicidad no llega vamos a relajar los pies las piernas por completo y también la pelvis voy a olvidarme de cómo tiene que ser la respiración y voy a dejar que el cuerpo tome el oxígeno ahorita como lo necesita de la forma en la que la necesita y de la pelvis para abajo ya no siento nada relajo la cintura esta parte si me gusta relajo la espalda relajo el abdomen suelto las costillas y dijo que todos los órganos vitales alberga mi organismo sientan tranquilidad para cumplir bien con sus funciones el estrés y tantas cosas que nos tomamos tan en serio tienen un impacto en nuestros órganos que pueden no dejarlos cumplir con su función y perder la confianza sobre lo que ellos venían a hacer tomarnos un tiempo para estar en absoluta calma es tremendamente importante para fortalecer la salud física y mental relajo los hombros los brazos y las manos relajo el cuello relajo todas las partes de la boca que no haya presión entre los dientes no sé cómo me estás jalando el pelo me vas a arrancar mis poquitos relajo el cráneo lo suelto completamente en el piso relajo todas las partes de la cara que no quede ninguna expresión en mi frente que los músculos oculares descansen que la respiración sea lo más natural posible que logre en verdad apartarme un rato del exterior me regalo un momento en el que estoy en absoluta calma devolviéndole la confianza a todo mi organismo y recordando desde ahí que nada está en serio lo primero es la respiración y ahí está natural tranquila y yo estoy permitiendo sencillamente que exista más tranquilidad en cada una de mis células y que eso impacte en mi energía y en mi mente solo me dejo estar un rato más en calma y tranquilidad y ahora le he dicho los pies hacia el interior, se mueve como una energía más ordenada punto las piernas, abro los ojos, arrastro los brazos por el piso hacia arriba y me estiro a lo largo, a lo largo, los pies en punta, más punta y suelto, flexiono las dos piernas, las dos rodillas del lado izquierdo la cabeza y los brazos del lado derecho cambio de lado, inhalo, exhalo las dos rodillas al pecho y las abrazo las abrazo bien que se estira la espalda, inhalo y sensitivamente al exhalar levanto la cabeza y poco a poco llevo la nariz en medio de la rodilla, sintiendo como estiro toda la columna bajo la cabeza la pierna derecha al techo, me tomo bien de la izquierda, inhalo y exhalando me impulso hacia delante cruzo las piernas como sea cómodo para mí yo pensé que así iba a ser la clase, como este final sorpresa eso está delicioso es igual que las inversiones necesita toda tu concentración, todo tu empeño para que haya una verdadera transformación en como estabas y como puedes estar lo saben perfecto bueno vamos a experimentar una última cosa para que tengan su propia vivencia y muchas veces, yo la primera vez que escuché un OM dije que payasada es esa, que mafufada OM y que no, o sea lo repiten para que como que juzga de repente un OM mucho sin experimentar y dije bueno lo voy a experimentar a ver que siento primero siéntelo y deja que te sorprenda la vibración y a lo que te lleve vamos a poner las palmas juntas porque es un apoyo para centrar nuestra energía y conectarnos nosotros con nosotros sin querer se utiliza en muchas religiones y no es tan sin querer o sea es, conéctate ahora inhalo y exhalando un OM sonoro, abierto con ganas de sentir, a ver quiero sentir algo inhalo eso siéntelo Namaste, nada más tenemos esta vida. Bueno, pues a veces la manera de juego, a veces mucho más clavados y serios, pero de todas formas obtienes un beneficio. Vamos a ver cuál es el beneficio del día de hoy. ¿Qué beneficio sienten después de haberse tomado este tiempo para hacer algo a lo que veo que no están muy acostumbradas? ¿Se nota? Poquito. Poquito. No, la verdad, para empezar, no pensé que fuéramos a hacer la clase completa de una hora. Yo pensé que iba a hacer una probadita, así. No, 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 nos hiciste sudar. Yo estoy muy contenta porque me paré de cabeza. Yo creo que nunca, muy pocas veces en mi vida yo creo que había hecho eso. Estuvo padrísimo y muchas gracias. No, gracias a ti por su energía. Yo también estoy muy contenta. Curiosamente, lo que siento ahorita es así como muchísima paz y mi cuerpo súper relajado por dentro. Y aunque le sufrí, como se dieron cuenta, durante la clase en muchos momentos, no pensé que iba a terminar muy tensa porque la había sufrido en varias posiciones y no. Siento al contrario, súper, súper contenta. Muchísimas gracias, lo disfruté. Yo también disfruté muchísimo. Y algo que dijiste que me gustaba y lo decías constante era que te estabas sintiendo todo el tiempo fuera de tu área de confort, ¿no? O sea, si no sales de ahí... No vas a avanzar. No hay inversión. Exacto, y por eso nos esperamos todos los viernes a las 10 y media por Sony Channel para que vean todos los capítulos que están divertidos como estos. Fuera en su zona de confort, con grandes aprendizajes y lo van a disfrutar inmensamente porque es una temporada espectacular como ninguna que viene. No se pierdan Shark Tank México los viernes en Sony Channel. ¿Nosotros también nos desvestimos o no? Eso va, lo grabaron, ¿verdad? Lo grabaron, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ya los vídeos. Ok. Ya podemos. No, qué bueno que no porque a mí no se me ve sin playera, no me veo así. Ni por equivocación. Un poquito menos peluda, eso sí. Solo un poquito. Namaste. Gracias.